...que ya marca Oscar Serén, que fue adquirido al cuadro de Juventud Independiente, donde ya se fueron los dos hermanos Serén, y donde el equipo hoy terminó goleado, a ver si no viene algo a menos el equipo. Y estas son las jugadas que a veces los árbitros algunos marcan, otros no, los duelos en el área, llega por detrás, cae el jugador emplumado, esas dos manos abajo a la altura de la cintura en esa toma, y después Baires lo va a tapar en Medigresias, y en la segunda opción remata a la red. Así es que estaba ya poniéndose en ventaja sobre apenas seis minutos para la alegría y una muy buena cantidad de seguidores emplumados que llegaron al mágico González esta calurosa tarde de domingo y de vacaciones para muchos. Ahí está la presencia de la gente del Club Deportivo Águila. Gilberto Baires, que se había perdido prácticamente toda la temporada anterior, hoy marca el primero de Águila en la apertura 2014, el primero del torneo nuevo con ese remate, después de que Elmer Iglesias adivina la trayectoria de la pelota, siempre vas a facilitarlo si lo haces a media altura para que el arquero logre llegar antes, pero en el segundo remate hacia arriba no tiene nada que hacer el guardameta del cuadro albo. Seguía llegando Águila, pelotazos en profundidad, Oscar Serén seguía haciendo mucho daño, fue un hombre importante, y los que ven el fútbol hacia atrás, los que tienen esa virtud de no solo girar hacia adelante, sino que aguantó la pelota, le salió el marcador por izquierda y todo el panorama lo entrega con el fútbol hacia atrás. Qué buena asistencia y ahí estaba la llegada de Ronald Torres para poner el 2 a 0 a favor de Águila. Aquí está la virtud, el toque hacia atrás, vean panorama limpio, le pegó de primera y se le escondió allá al rincón bajo del poste derecho. Muy buen contacto con la pelota, no se desvía en absolutamente nadie, pica sobre el último esfuerzo del guardameta, ahí está, en cara, ya sabe que va a llegar Ronald Torres que marca un muy buen disparo para poner el 2 a 0 de Águila. Ronald Torres, esto sobre minuto 36. Ah, vaya. Mira, los que dejaron aquellos famosos juegos, hoy una tribuna más, falta de respeto a los, empezó eso. Y ahí viene el servicio y el despeje de puños, por eso no llueve Álvaro, por eso no llueve. Y ahí viene tocando alianza y mete este disparo raso sin ningún tipo de peligro. Bueno, quizás que sacrifiquen a alguien, ¿eh? Ya empezaron las sugerencias. Pongámonos serios, señores, porque alianza llegaba sobre el pasillo central y va a meter esta pelota y con puerta vacía alcanza a desviar el defensa hacia un lado. Llegaban las indicaciones, me parece que no se había reportado ningún expulsado hasta que llegó la expulsión. Y no de un jugador, sino el primer expulsado del torneo, me parece que es Daniel Mecina. Y ahí está el tercer tanto, en una jugada muy parecida, porque por afuera jugaron muy bien los delanteros de Águila y porque buscaron acompañarse siempre para el hombre que llegaba sin marca desde atrás. Le funcionó mucho esta jugada a Club Deportivo Águila. Y una alianza que, igual que la temporada anterior, su principal problema es el colectivo. El juego en conjunto, el bloque, sigue sin tenerlo. Ahí está la pelota, llega desde atrás sin marca, en medio de las piernas del defensor de alianza cuando, no ayuda a que en el fútbol cuando te salen las cosas, mire el disparo a donde va a cruzar. Ahí ponen el puente trágico y la pelota va a besar la red sobre el poste derecho. Buen triunfo la gente de alianza. Adiós. Mecina, adiós. El primer expulsado del torneo es un técnico y es Daniel Mecina, técnico que se lleva la victoria por 3 a 0, pero que se va a las gradas. ¡Gracias!